Música 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 Ay dios Música Música Alex cuba Música Música Que onda pinche gente desmadrosa del Youtube El fijado es gay Llegó el día los que me siguen en Discord Lo sabrán pero lo diré en video para que llegue a más personas Haré un sorteo donde el ganador Se ganará un polistatio ni podrá tener la oportunidad De ser un moderador más de Discord Solo tienen que subir un meme o un video Que sea muy gracioso y no baneable Pueden ser 3 memes o videos Solo tendrás este miércoles hasta el viernes Para subir sus memes o videos El sorteo se llevará a cabo el sábado El moderador y yo buscaremos el mejor meme o video El que suba el mejor meme será el ganador Música 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 Música